Oye, yo soy Trippita en La Habana y conmigo lo que sea Yo tengo cuatro maridos y ninguno se ha enterado Uno me paga la ropa y el otro me paga el carro Y los otros dos, con ninguno vivo yo A mí que Trippita en La Habana A mí que La más companchera A mí que La más rutinera A mí que Aquí donde quiera A mí que En La Habana y en La Habana A mí que Allá en la belladilla A mí que Aquí donde quiera A mí que En La Habana A mí que Estamos todos conmigo aferir A mí que 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 Trippita en La Habana A mí que La más companchera A mí que Oye, la más rutinera A mí que A mí que Queda aquí donde quiera A mí que A mí que Con el orden, a verlo a la A mí que 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 Bueno, estoy preocupada Estoy preocupada Con ese coro ¿Qué es lo que pasa? Que está más fuerte El jala jala Que el chupa chupa Es que los presentes Nadie chupa esta noche A mí que A mí que A mí que Quiero oírlo A mí que Dice Bien bajito Maestro Pa' oírlo A mí que Dice Yo traigo Yo traigo A mí que Yo traigo ¡Yo traigo pa' ti! ¿Sí pa' ti? ¿Sí pa' ti? Yo traigo pa' ti A mí que Yo traigo pa' ti Yo traigo pa' ti Oye, yo traigo pa' ti Yo traigo A ver muchacha, ¿cómo se mueve eso? Lleva, 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 lleva Yo traigo pa' ti Oye, yo traigo pa' ti Chupa, chupa Bueno, tengo un coro Pero estoy mirando que hay mucha gente joven esta noche Yo creo que el promedio de edad es de 35 años Me ponen en la lista No me dejes fuera A lo mejor no conocen este coro porque es muy antiguo Pero enseguida se lo prenden Dicen Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Porque Juana tiene Juana en mí Yo no bailo con Juana ¿Por qué no, qué no? Yo no bailo con Juana ¿Por qué no, qué no? Yo no bailo con Juana Porque Juana tiene Juana Porque Juana tiene Juana Ay, cuento de tu vida y guarita por ti Porque Juana tiene Juana Ay, yo no quiero, no quiero bailando yo ¿Por qué Juana tiene Juana? Oye, no bailo, no bailo con Juana Porque Juana tiene Juana Porque Juana tiene Juana Ay, cuento de tu vida y guarita por ti ¿Por qué Juana tiene Juana en mí? A ver, a ver ¿Se lo saben? A ver ¿Por qué no bailo con Juana? Porque Juana tiene Juana Porque no bailo, no bailo con Juana Porque Juana tiene Juana No bailo, no bailo con Juana No bailo con Juana No bailo con Juana No bailo con Juana No quiero bailar, no, no No bailo con Juana Bueno, pues tengo otro coro Para este coro sabroso Para todos ustedes que están meneando la cintura Sabroso ahí Suavecito ahí Juana anda por ahí Está por ahí también A ver Hoy vino toda la familia Hoy vino toda la familia Porque estas son mis hijas también Tulena Tulena levanta la mano Flavia Imaginé como si fuera mi hija también ¿Quién está por allá? ¿Quién está por allá? Flavia 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 Ahí atrás de ti estaba Tengo un coro que... Vaya Yo creo que ese sí se lo sabe El cuarto de Tula Le corrió cantera Se quedó dormida Y yo Apagó la ovela El cuarto de Tula Le corrió cantera Se quedó dormida Y yo Apagó la ovela ¿Por qué me cogió cantera? Yo apagó la ovela Ay, Tulita Tulita Volvió Yo apagó la ovela Tu cuantito se te quemó Yo apagó la ovela Ay, Tulita Tulita Volvió Yo apagó la ovela 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 Como empezamos, terminamos, así Dos a dos, y son, dos a dos, y son, un recosón Humanos, 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 humanísimo Dos a dos, y son, un recosón Sabos, y son, un sabrosón todo lo que tenemos un malo todo lo que son, todo lo que son, todo lo que son, todo lo que son ¡Mierra linda, porque te quiero! Y aquí se canto, son entre dos ¡Mierra linda! Porque te quiero Yo a ti te canto, mi son Vamos a ver cómo está el órgano esta noche Me está entero Muchas gracias